Lento, ahí te va a resbalar un poquito más adelante, dale Allá, para allá, pégate allá, no, cruza, 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 para allá, así Pegadito a la pared Y te pegas a mí, te pegas a mí Dale, dale, dale Para atrás, para atrás Ahí va, ahí va Pasamos a mirar el carro ¡No me la mamá! ¡No me la mamá! ¡Mierda! ¡No me la mamá! ¡No me la mamá! ¡No me la mamá! Los viejos carne y sabaneros Que hace un siglo de existencia Poniendo el pecho al viento Recuerda que de este lado, de este lado del ladrillo ¡No me la mamá! Eso es eso Ya mirad Nunca la mamá que cruzaban las sabanas que cruzaban las sabanas que cruzaban las sabanas